La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, había denunciado supuestos intentos de desalojo de un grupo de campesinos que ocupaban Valdíos del Estado, en Córdoba. La Sociedad de Activos Especiales, SAE, le salió al paso a los señalamientos y aclaró que se trató de una confusión y que se llegaron a algunos acuerdos con estos campesinos. Realmente ha habido una confusión frente a las ocupaciones que hay en el humedal Berlín, cuya una parte hace parte de la hacienda Pámesis. Esas son organizaciones campesinas, son campesinos labradores, moradores de la zona, que están reclamando hace varios años un proceso agrario ante la Agencia Nacional de Tierras por un predio que es un predio Valdíos, inacubicable. Estamos hablando de las sabanas y playones comunales que hacen parte del humedal Berlín. A su turno, Rosmi Rojas, vicepresidente de la ANUC en Córdoba, dijo que ante los acuerdos de la SAE con los campesinos, está reubicarlos en un nuevo predio. Los campesinos entonces que vienen ocupando este predio salen voluntariamente, ese es el compromiso de ANUC, de retirar voluntariamente sin necesidad de usar la fuerza pública. Segundo compromiso por parte de la SAE, asistir a una asamblea que vamos a tener el día 9 de febrero con nuestras directivas municipal y departamental. La SAE ha asegurado que se privilegió el diálogo y que esta entidad no tiene como política ejercer ningún tipo de desalojo a sujetos de especial protección y mucho menos a sujetos de reforma agraria. Gracias por ver el video.